hola mis queridos hermanos aquí estoy de nuevo con carlito vamos a ver cuánto dura porque carlitos es un seguidor de púlpito digital así que carlitos un saludo para toda la gente especial que nos sigue en nuestro canal bueno un saludo muy especial para todos ustedes y ojalá lleguen brisas y vientos nuevos a tu vida tus proyectos ya todas las cosas lindas que nos da la vida no te dejes arruinar la vida de los demás porque le pones tanto cuidado cuando te critican cuando te dan opiniones que a veces no te gustan a ti no déjate tú mismo y eso es importante mis queridos hermanos porque nosotros queremos imitar a los demás pero eso sí nos critican negativamente y nos enojamos una crítica positiva puede ayudarnos a mejorar eso sí mis queridos hermanos pero hay gente que es experta gente tóxica que quiere arruinarle la vida a usted sea como sea y eso no está bien mis queridos hermanos tenemos que vivir bien en el nombre del señor de la mano de dios a través del espíritu santo usted siga para adelante porque eso me parece a mí que es muy importante cuando nosotros verdaderamente seguimos las directrices que nos da a nosotros el poder del espíritu santo en esta en este mes de la biblia mis queridos hermanos le damos un párrafo yo los invito a que hagamos por ejemplo el salmo 108 o el salmo 42 queremos nos dé un espíritu fuerte pero recuerde lo más importante no es lo que piensa en la gente de usted lo más importante es lo que piense dios de usted así que ánimo no dejes que te arruinen la vida y no arruinen la vida de los demás contenta de con los logros de los demás recuerde estamos bendecidos encendidos sanados siempre victoria mucho ánimo mis queridos hermanos y un saludo de parte de carlitos así que saludos no